La estereotipación La estereotipación es quedarse estancado, frenado en un solo sitio, estancarse en las mismas enseñanzas gnósticas, aceptar una idea, imagen, opinión o concepción muy simplificada de la enseñanza gnóstica y petrificarse en esa idea, imagen, opinión o concepción. Por otras palabras, la estereotipación es querer meter la enseñanza en moldes fijos, mecanizar la enseñanza, llevarla a la parte mecánica de los centros de la máquina humana y quedarse estancado en ese punto. Cuando una persona cae en la estereotipación de la enseñanza, se pierde el objetivo de la revolución de la conciencia, se pierde el shock que nos da la enseñanza, el cual es tan indispensable para el despertar de la conciencia. Decía el maestro Samael a su discípulo Julio Medina y a José Vicente Márquez en San Luis de Potosí, México, donde fueron testigos de cuando el maestro Samael transcribía estas enseñanzas. Es necesario que tú, Julio Medina, también estudies estas enseñanzas que hoy estoy promulgando, estas nuevas enseñanzas para que así también encamines al pueblo gnóstico que te sigue, para que así terminemos de una vez por todas con las características de la estereotipación. Las enseñanzas serán siempre las mismas que el maestro Samael dio desde el principio, lo único que realizaba era adaptarlas, aclararlas una y otra vez, para que cada uno de nosotros conociera mejor el camino del trabajo psicológico, para que así podamos llegar al triunfo y a la liberación total. Por ese motivo, le decía a Julio Medina, que todos los gnósticos deben cuidarse de caer en la estereotipación, o hablando más claramente, cuidarnos de querer, de quedar momificados, petrificados, dentro de las mismas enseñanzas, cuidarnos de caer en la mecanicidad de las enseñanzas aportadas por el maestro Samael.